Vamos a demostrarles un poquito aquí como se correa Maicillo El chelito más caliente de América Haciendo los trabajos más rudos y pesados Ahorita para todos mis amigos y amigas, para mis fans Este es el trabajo, uno de los más temidos Pero siempre uno está preparado para eso El hombre que es de campo y de trabajo Tiene que estar preparado para eso Saludos, saludos Saludos